Ese concepto que tú tienes de la palabra amor Es tan distinto y tan distante de mi interpretación Cuando se ama de verdad se inventa el tiempo Nos fabricamos mil pretextos para un encuentro Nena mi paciencia se agota y tu indiferencia me mata Pues siguen pasando las horas y no me llamas Quiero que tú sepas ahora que aunque yo te quiera De veras el que espera se desespera y te abandona A veces me pregunto que al precio de todos esos besos Y nos dimos si no hay fuego encendido allá en tu okera Creo que mejor seguimos No hay fuego encendido allá en tu okera No hay fuego encendido allá en tu okera Creo que mejor seguimos No hay fuego encendido allá en tu okera No hay fuego encendido allá en tu okera No hay fuego encendido allá en tu okera Gracias.